¡Suscríbete al canal! Él se graduó en 1979 en la Universidad Central de Venezuela como ingeniero geofísico, hizo posgrado en exploración petrolera en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos y tiene 33 años de experiencia en la industria petrolera venezolana. Actualmente la preside y es ministro de Energía y Petróleo, ¿verdad? Ocupa las dos posiciones. Bueno, Eulogio, hoy tenemos la misma dinámica de todos los días. Este programa tiene 10 preguntas que ya este servidor ha redactado. Usted solamente conoce el número que distingue a cada una de ellas y yo le invito a que seleccione las seis primeras preguntas. La séptima la escoge usted, amiga, amigo, a través de la página web de Telesur y las cuentas en redes sociales de esta televisora. De una vez, seis. La uno, la dos, la tres, la siete, la ocho y la nueve. La siete, la ocho y la nueve. Perfecto. Entonces entre la cuatro, la cinco, la seis y la diez, usted puede escoger la séptima pregunta, amiga, amigo, a través de la página web de Telesur y sus cuentas en redes sociales. Vamos a hacer una muy breve pausa y venimos enseguida con Eulogio del Pino. Bien, vamos directo con las preguntas para Eulogio. Eulogio del Pino, él es presidente de Petróleos de Venezuela, ministro para la energía y el petróleo acá en la República Bolivariana de Venezuela. La número uno dice así. ¿Era o no previsible la caída de los precios petroleros que ha afectado a la economía de los países exportadores, entre ellos Venezuela? Bueno, la situación que sucedió con la caída de los precios petroleros, que ya lleva dos años, fue en agosto del año 2014. Hay que recordar que, por ejemplo, el primer semestre del año 2014, el promedio de los precios petroleros estaba por encima de los 85, 90 dólares. Y, repentinamente, en el mes de agosto del año 2014, bueno, una caída muy brusca de esos precios, que llegó hasta tener mínimos en enero de este año, cuando llegamos a tener para la sexta Venezuela, bueno, menos de 20 dólares. Ahí, en 19 dólares, llegó a estar un día, ¿no? Y, como bien lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, un mes que prácticamente, de más de 3.200, 3.500 millones de dólares que nosotros aportábamos mensualmente a la industria petrolera al Estado, bueno, llegamos a aportar apenas 77 millones de dólares durante un mes este año, ¿no? ¿Qué pasó allí? Sí, bueno, fue una confluencia de diferentes acciones, ¿no? Pero, sobre todo, una influencia que tuvo que ver directamente con los Estados Unidos y una muy mala estrategia que forzó la Arabia Saudita allí, en la OPEP, en unas discusiones que hubo durante ese año 2014. Por un lado, los Estados Unidos comenzaron a desarrollar y usaron y abusaron, diría yo, de la técnica del fracking. Fracking es fracturamiento en inglés y significa una técnica que fractura la roca, la lutita, impregnada de petróleo, utilizando agua y químicos, y el agua lo usa de yacimientos subterráneos. Y eso es algo que, obviamente, va en contra del medio ambiente, tiene consecuencias, pero, bueno, uno de los objetivos del legado, entre comillas, que el presidente de los Estados Unidos se fijó como meta en su mandato, fue hacer independiente de los Estados Unidos de la importación de petróleo, a cualquier costo. Y el costo fue, incluso, el impacto a su medio ambiente en muchas de las áreas de donde se está produciendo, hoy en día, de la lutita petrolífera que fractura, y que llevó a subir la producción de los Estados Unidos en más de 4 millones de barriles por día. Hay que verle la cara a 4 millones de barriles por día. O sea, ese tipo de roca es una roca que se depleta muy rápido. ¿Ahora qué fue? ¿Se subestimó la capacidad de los Estados Unidos de inundar el mercado petrolero con esa producción adicional? ¿No se tomó el riesgo del fracking en su... Allí hubo muchas discusiones en el seno de la OPEP. Yo en aquel momento no era el ministro, era el compañero Rafael Ramírez, y él me cuenta que en aquellos momentos había mucha discusión dentro de la OPEP. Se veía las implicaciones que estaba teniendo Estados Unidos. Puede haber habido cierto tipo de acuerdo para que con esos precios... Era la única forma que los Estados Unidos subiera la producción, con esos precios. Se ha demostrado que ese tipo de producción, por debajo de 65, 70 dólares, ya no es económicamente rentable. De hecho, desde hace un año, de 3.500 taladros que ellos tenían, ahora tienen 300 taladros apenas. Ha bajado, pero dramáticamente con la cantidad de desempleo que ellos producen. Entonces, y ellos, la producción ha bajado en un año, ha bajado ya un millón de barriles por día. ¿Y entonces qué es lo que tiene bajo el precio? Entonces, bueno, allí hubo una estrategia... ¿Arabia Saudita? De... Allí los productores OPEP son los productores más baratos del mercado. Se llaman también los productores eficientes, ¿no? Porque, bueno, podemos producir a menos de 10 dólares todos. La mayoría de los países de la OPEP podemos producir a menos de 10 dólares el barril. Nosotros en Venezuela, de hecho, nuestro costo por barril en este momento está entre 7 y 9 dólares por barril. Y Arabia Saudita lo tiene incluso por debajo. Una estrategia de ir en contra de esa producción de los Estados Unidos, bajando el precio, incrementando los volúmenes y yendo a la competencia directa de precio. Allí los primeros que salieron perjudicados fueron los productores de crudos muy livianos, como Nigeria y, por ejemplo, Argelia, que son productores de crudos muy, muy livianos, que fueron desplazados en el mercado. El crudo de Argelia y de Nigeria principalmente, que es llamado Bonnie Light, el de Nigeria, iba a Estados Unidos. Ese crudo, bueno, fue desplazado porque ya el crudo liviano, este crudo de Lutita, es un crudo principalmente muy liviano, muy, muy liviano. Allí ellos tienen un problema de que sus refinerías son refinerías para crudos más medianos y pesados que los crudos livianos que están produciendo con esta Lutita. Por eso ellos necesitan de los crudos pesados para poderlos mezclar y poder utilizar sus refinerías. Porque de lo contrario, bueno, no entra, no es eficiente ese refinado de ese crudo que ellos han estado produciendo. Seguiremos sobre ese tema, pero vamos a dar paso a la siguiente pregunta de las numeradas. ¿Por qué Venezuela no ha logrado ampliar su capacidad de producción, tal como ha sido plasmado en metas anuales, y por el contrario, esta se ha visto reducida dejándole ese espacio de Arabia Saudita? Sí, bueno, allí, en Venezuela, nosotros estamos en una etapa de transición en nuestra producción de crudos livianos y medianos, de principalmente, por ejemplo, la cuenca del lago Maracaibo o los yacimientos del norte de Monaga, a desarrollar todas las reservas que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco, que están las reservas más grandes del mundo. Todos estos yacimientos, por ejemplo, los de Estados Unidos, declinan muy rápidamente. La tasa de declinación es del orden del 70%. Los yacimientos nuestros, la declinación es del orden del 30%. ¿Qué significa eso? Bueno, de que la producción cae en un año 30%. Nosotros estamos enfrentando, en este periodo, cuando se hace el plan siembra del petróleo, en el año 2005, y se fijan unas metas volumétricas, bueno, allí en el medio han sucedido primero la crisis del capitalismo mundial. En el año 2008, el precio estaba en el orden de 135, 138 dólares por barril, y en menos de seis meses cayó a menos de 30 dólares por barril. O sea, cayó 100 dólares en apenas seis meses. Allí, bueno, se tomaron toda una serie de medidas. La OPEP tomó toda una serie de medidas, sacó del mercado cuatro millones de barriles, y se logró recuperar en un año aproximadamente ya un precio del barril, que ahora, en el año 2014, bueno, ha tenido una caída muy similar a la registrada en el 2008. Es decir, que en este periodo de tiempo hemos tenido dos tremendas caídas, que todas las empresas a nivel mundial, todos los países, se han visto obligados a diferir esos planes. Hoy en día, por ejemplo, se habla, y está perfectamente referenciado, más de 500 mil millones de dólares a nivel mundial de proyectos diferidos o cancelados. Es decir, ¿cómo se puede pensar de que no tienes que cumplir con la meta volumétrica que se expresó allá en el año 2005, 2006, cuando has tenido, bueno, todo un escenario de precios que fue completamente diferente al que se pudo haber previsto? Eulogio del Pino, siguiente pregunta. Vamos a continuar sobre la materia, pero sobre la base de estas interrogantes. Del 1 al 10, ¿cuáles son las probabilidades de que se logre un acuerdo entre productores OPEP y no OPEP para que efectivamente se eleven los precios de petróleo? Del 1 al 10. Son muy altas. Pero si de 1 al 10, ¿cuánto? Yo llamaría un número entre 8 y 9, ¿no? Tranquilamente. O sea, entre el 80 y el 90% de las probabilidades de que haya un acuerdo. ¿Hasta cuánto? Porque esto, allí el presidente Maduro ha sido, y ha sido reconocido, su iniciativa de haber convocado a los productores no OPEP. Eso ha sido clave. Y la razón es de que de los 90 millones, 94 millones de barriles que se consumen hoy en el mundo todos los días, la OPEP produce 33 millones de barriles, es decir, un 30% aproximadamente. Es necesario que para que haya una medida de impacto en los precios del petróleo, estén involucrados también productores. Y productores sobre todo con conciencia de la necesidad de que los productores impacten un mercado que está controlado por un sistema especulativo completamente. Por ejemplo, Rusia. Por ejemplo, Rusia, bueno, Rusia ha estado involucrado con nosotros desde el primer momento en unas conversaciones muy, muy cercanas a nivel de nuestros presidentes, también a nivel del ministro Novak, nosotros, conversaciones prácticamente semanalmente para ir desarrollando esta estrategia. Y realmente, bueno, llegamos a estar en Doha, en abril, a punto de una estrategia que lamentablemente no se pudo concretar en ese momento. Y si usted tuviera que resumir en una palabra, ¿cuál es la piedra de tranca que hasta ahora ha habido? Bueno, ha habido muchas, unas situaciones geopolíticas a nivel mundial que han incidido. Por ejemplo, la situación de Irán. Llegar a... Hubo una comunicación entre el presidente de Venezuela y el presidente de Irán. Sí, hoy ha habido una comunicación que ha sido reportada entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Rouhani de Irán. Han habido reuniones en la cumbre de los países no alineados. No fue decisiva esa reunión de nuestros presidentes, donde el presidente Maduro, en una forma muy clara, planteó la situación y el espacio que teníamos de tiempo, que era septiembre. Porque una cosa que es muy importante es este mes. Este mes es el mes ya previo al inicio del invierno en todos los países del norte. Allí baja tremendamente la demanda y si los países productores no tomábamos acciones sobre el mercado, lo que venía era un escenario de catástrofe de precios. Y eso fue muy, muy abiertamente discutido allá en Argelia. Y teníamos los números en la mano, teníamos los números de la OPEP, de la Agencia Internacional de Energía, incluso porque este foro fue de países productores y consumidores, y donde se veía claramente que tenemos los inventarios de mercado completamente desbordados y que si entrábamos al invierno sin ninguna medida de los países productores, íbamos a tener una caída muy pronunciada en los precios. Siguiente pregunta para el ministro Eulogio Del Pino. ¿Por qué otros países dependientes del petróleo no sufren en la misma magnitud la afectación económica que supuso para Venezuela la caída de los precios? Mira, eso es algo que se manipula mucho, y yo te lo puedo dar con toda fe, porque converso con todos los ministros de estas reuniones, nos ha dado tiempo de interactuar mucho. Te puedo hablar de países donde los ministros me han dicho que han tenido, por ejemplo, que no tenían ni siquiera para pagar a los funcionarios públicos. Otro fue anunciado recortes dramáticos, no solo de proyectos, sino también de salarios, de toda la infraestructura pública. Si algo tiene diferente en nuestro país es que hemos mantenido, por ejemplo, todos nuestros programas sociales, todos nuestros programas de salud, de educación. Ha sido... Aquí no hemos despedido a nadie en Petróleo de Venezuela. Hay empresas hoy en día que han... Se estima que producto de esta caída de precios se han botado a 140 mil trabajadores petroleros en la calle a nivel mundial. Eso lo hacen en el ánimo de reducir los costos de producción. Por supuesto. Y PDVSA no debe hacer algo parecido sin sacrificar su personal, reducir sus costos operativos. Nosotros tenemos mecanismos que los hemos llevado a la práctica, ¿no? Y el tener unos trabajadores con el alto nivel de conciencia que tenemos, por ejemplo, nos ha llevado a aumentar la eficiencia. Una cuestión muy importante que ha tenido PDVSA para esta coyuntura que hemos vivido. Ha sido una decisión que tomamos como producto de la otra crisis que hubo en el año 2008-2009. Allí nuestro presidente, nuestro comandante, el presidente Hugo Chávez, nos indicó que éramos necesarios que nos independizáramos, lo máximo. Vamos a adquirir taladros. Adquirimos más de 150 taladros en China. Adquirimos líneas de servicio para la perforación de esos pozos. Hubo muchos ataques en la prensa respecto de la calidad de esos taladros y se especuló mucho, ¿no? No, mira, allí, si tú vas ahorita a cualquier área de la faja, tú podrás ver que la cantidad de taladros todos en operación, todos con trabajadores petroleros, empleados de PDVSA, y unos taladros que estamos en un esfuerzo muy importante aumentando el nivel de la eficiencia de estos taladros. Aumentar la eficiencia para nosotros significa reducir costos. Significa poner en producción más rápido los pozos que estamos perforando. Perfecto. Ese ha sido uno de los mecanismos que hemos empleado. Eulogio del Pino. PDVSA lanzó una oferta de canje de bonos por unos 7 mil millones de dólares. Correcto. Que se vencen en 2017 por otros con vencimiento en el 2020. Correcto. ¿Por qué esta operación financiera está siendo tan mal calificada por las agencias calificadoras de riesgo, teniendo Venezuela las primeras reservas petroleras del planeta, un historial de pagos puntuales? ¿Por qué tiene PDVSA que poner condiciones tan atractivas para los inversores, que al fin y al cabo encarecen, pues, el costo de ese financiamiento? No, mira, yo te debo decir que los que están mal calificando esto son un ala de la oposición completamente apátrida, que ha atacado una operación que es perfectamente transparente. Yo me refiero a Standard & Poor's y esas... Esas empresas, esas empresas, alguna de ellas, nosotros nos hemos dudado en llamarlas especuladoras de oficio, y tienen demandas debido a utilizar ese tipo de calificaciones para tumbar el valor de los papeles para luego hacer negocios saliendo a adquirirlos y poder tener tremendas ganancias, ¿no? Aquí la Asamblea Nacional aprobó... Bueno, aquí la Asamblea Nacional ha llegado al extremo de ese pronunciamiento enviárselo a las embajadas extranjeras de nuestro país, algo que es completamente ilógico, de que haya venezolanos... Bueno, esos son los mismos venezolanos que usaron o trataron de usar la industria petrolera en contra de nuestro presidente Chávez en el año 2002, en aquel golpe, utilizar la industria petrolera y algunos empleados de esa industria petrolera en contra del mismo país. Ahora están tratando de una operación que es totalmente transparente, que es voluntaria, de hecho, para los tenedores de bonos, y de que estamos ofreciendo simplemente que unos bonos que van a vencer en el año 2017, entre abril y noviembre, y que tienen una componente que vence ahora en noviembre, una parte, estamos cambiando por un bono que va a vencer en el año 2020, con una tasa de interés de 8,5%, que es bastante alta, ¿no? Es igual, bueno, esa es una tasa de interés que es la tasa de interés que nosotros, debido a toda esta campaña y toda esta guerra que nos tienen económica, bueno, nos han llevado a pagar. Y, sin embargo, nosotros allí, cuando se habla del valor de esos bonos, para el tenedor de bonos, es, bueno, ¿qué me ha resultado este bono a mí en el transcurso del tiempo? Porque este bono no es que salió hace un año o dos, este bono está en poder de ellos desde hace 10 años, porque se emitió en el año 2006 y 2007. En esos años, y con eso se financió muchos de los proyectos que la industria petrolera ha venido llevando adelante. Los nuevos bonos tienen un respaldo en garantías de acciones de PDVSA en Citgo, la empresa que PDVSA tiene en los Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo es esto? ¿Por qué esa garantía y no afecta la soberanía de Venezuela sobre esa compañía? No, de ninguna manera, porque eso es una garantía, un colateral que se pone allí para darle confianza a los que vayan con ese canje voluntario que se está haciendo ofrecido para, sin nosotros tener que erogar ningún tipo de dinero adicional, dar confianza de que esa es una operación que va a estar honrada por PDVSA, como ha sido honrada a lo largo de estos 10 años. Es decir, lo que estamos dando es poner un atractivo adicional para que ese canje se haga y podamos atravesar, bueno, un periodo que ha sido el más largo en la historia con bajos precios petroleros. Ahora, en 2020, cuando venzan los bonos nuevos en 2020, Venezuela, digamos, paga el correspondiente y Citgo queda liberada de esa obligación. Por supuesto, por supuesto. Allí no implica ninguna transferencia de valor de parte de Citgo, sino es como una garantía adicional de ese pago para dar confianza al tenedor de bonos. Y eso ha sido muy bien recibido por toda la... Usted ha insistido ahora, que ha dicho dos veces, que es voluntario. Es decir, quien no quiera hacer el canje no lo hace, igual, digamos, puede reclamar en PDVSA que al vencimiento haya el retorno. Mira, hasta este jueves tienen oportunidad todos los tenedores de bonos de tomar la decisión. Llevamos 10 años y PDVSA, y el país ha cumplido perfectamente con los intereses que se pagan semestralmente. Ha tenido una rentabilidad excelente. Los tenedores de bonos lo saben. Nosotros le estamos dando la oportunidad de que ese instrumento, que hasta ahora ha cumplido y que es de excelente calidad, tenerlo por unos tres años adicionales, o que lo cambien. Nosotros vamos a honrar ese pago. Y luego con ese dinero en efectivo, bueno, salir a buscar mecanismos de rentabilidad equivalente que es muy difícil que lo van a conseguir en los mercados con la seriedad y con la solidez que la empresa que representa al país, que tiene las más grandes reservas del mundo, tiene. Perfecto. Siguiente pregunta para Eulogio del Pino. Recordamos que la séptima pregunta la escoge usted a través de la página web de Telesur y sus cuentas en redes sociales. ¿En qué medida la operación... Ah, no, esta pregunta ya me adelanté. Es sobre el tema de Sidgo. ¿En qué medida esta operación podía comprometer a Sidgo? El problema de hacer preguntas previas es que el diálogo hace que uno mismo se tuve, como dice en Venezuela. Ya tenemos la séptima pregunta. La audiencia de Telesur seleccionó... La siguiente pregunta, veamos cuál es. La séptima pregunta es la numerada con el 5. Veamos cuál es. ¿Cómo recibe usted los llamados a limpieza en PDVSA que coreaban trabajadores durante el programa de televisión de Diosdado Cabello recientemente? Esa es una pregunta muy interesante, muy buena. Mira, Petróleo de Venezuela ha sido la única empresa que fue atacada desde adentro. Desde adentro, con unos trabajadores que trataron de usar su puesto que tenían en Petróleo de Venezuela para ir contra nuestro país, para ir contra nuestra patria. Y atacar, ninguna empresa petrolera del mundo ha tenido un ataque así. Eso hace de que nuestros trabajadores sean los más celosos guardianes de lo que significa tener patriotas al frente de una industria que es vital para nuestro país. El programa de Diosdado, que fue un extraordinario programa que lo invitamos a que viniera a nuestra sede allí en la campiña fue un programa muy emotivo, si lo viste es oportunidad de verlo allí se evocó muchos pasajes del presidente Chávez en contra de ese ataque traicionero que estaba llevando la industria desde adentro. Entre los videos que se muestran allí, el video cuando él despide a toda esa serie de cabecillas de ese paro y los despide públicamente. Y bueno, una emoción muy, muy grande de los trabajadores petroleros que estábamos allí en ser celosos de que esa limpieza era necesaria. Allí salieron 20.000 trabajadores, 20.000 trabajadores que dicen que fueron votados después, pero que realmente ellos lo que hicieron fue que ellos se auto excluyeron y ellos fueron contra la industria, la más importante industria del país en un hecho que, bueno, no tiene precedentes en la industria petrolera mundial. Por eso que allí, eso lo que refleja es un sentimiento que tiene el trabajador petrolero de que nunca volverán y de que nunca apátridas que pretendan usar la industria petrolera van a conseguir a los trabajadores petroleros allí al frente defendiendo la industria petrolera y yendo en contra de cualquiera que ose en alguna forma, alguna otra vez ir contra nuestro país desde un puesto en la industria petrolera. ¿Esa limpieza hoy ya no es necesaria? Mira, siempre en todas... nosotros hemos tenido unos procesos muy interesantes. Por ejemplo, el proceso de nacionalización de la faja petrolífero de RENO. Ese proceso donde era completamente operada por empresas extranjeras transnacionales. Algunas todavía tenemos juicios contra ellos, de ellos contra nosotros, como la ExxonMobil y con Nocofili. Allí a todos los trabajadores que trabajaban allí en esas empresas que eran transnacionales, eran empleados de esas transnacionales. Nosotros a todos esos empleados, nosotros allí, en lugar de llegar, como ha podido pasar con otras transnacionales, que cuando hacen un proceso de adquisición mayoritaria de acciones... Le dan su cajita feliz. Le dan su cajita feliz y lo sacan. Allí se les ofreció a todos la continuidad, lo que se llamaba el proceso de continuidad de patrono. Continuidad de patrono, creo que es la palabra correcta desde el punto de vista laboral. Es decir, el patrono continuaba dándole el trabajo al... Si no se interrumpe la relación laboral. Si no se interrumpe la relación laboral. Allí todos fueron, y bueno, hay muchos trabajadores, nosotros sabemos, que muchos de ellos no estaban de acuerdo, y no están de acuerdo a lo mejor con la política revolucionaria, la política patriótica de nuestro presidente. Esos trabajadores, ellos no se les votó, ahí están, pero nosotros allí, por supuesto, estamos muy, muy pendientes de que esos trabajadores, de ninguna manera, puedan tomar posiciones de decisión que puedan poner en peligro la continuidad de nuestra industria petrolera. Ebro, yo como no leí una de las preguntas que ya había formulado Motu Propio, le agrego esta. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha hecho, digamos, pública declaración sobre una supuesta negativa de China a otorgar un préstamo a Venezuela. Usted como ministro de Energía y Petróleo, con una relación además muy estrecha de Venezuela con China en el campo energético, ¿qué nos puede decir sobre el particular? Bueno, eso es algo, la verdad que lo estábamos hablando, ¿no?, antes de entrar al programa de, son, no sé cómo calificarlo, ¿no?, porque se montan en unas matrices que ellos mismos inventan y que solamente están en su cabeza, ¿no? Nosotros con China estamos adelantando toda una serie de acuerdos desde el punto de vista petrolero, por ejemplo, desde el año pasado hemos estado configurando el portafolio de proyectos petroleros para el cual el gobierno chino nos ha aprobado un préstamo de 5 mil millones de dólares. Recientemente, nuestro vicepresidente viajó a China hace exactamente una semana y allí logramos definir toda una serie de mecanismos mucho más expeditos para que la empresa Sinovensa, que es una empresa mixta que tenemos entre la empresa CNPC y PDVSA, vaya a la expansión de un nuevo despojador que va a aumentarle la producción de esa empresa mixta a 330 mil barriles por día. Por otro lado, hemos asegurado la participación de dos empresas chinas de servicio, muy importante, en proyectos con un nuevo esquema de contratación, que es un esquema de contratación que permite el inicio, la perforación, la conexión de pozos, tanto en el lago de Maracaibo como en la faja petrolífera de Lorinoco y poder diferir el pago de forma tal que tengamos un financiamiento que se va a pagar con la misma producción a futuro del petróleo. Entonces, y tenemos todos unos mecanismos donde tanto la parte china como la parte venezolana hemos venido trabajando y ya se ha acordado de que próximamente, hacia final de año, vamos a tener la próxima comisión binacional chino-venezolana donde hay toda una serie de proyectos que se están trabajando en el área minera, en el área petrolera y que van adelantándose. Entonces, cuando uno ve informaciones como estas que salen, bueno, uno no puede menos que pensar de que son malintencionadas, buscando tratar de generar una matriz de opinión de una relación extraordinaria que tienen China y Venezuela en todos los ámbitos. Mire, ya tenemos que despedir, pero yo voy a tomarme el atrevimiento de leerle estas preguntas con unas respuestas muy breves de su parte, muy corticas, para que no nos saquen del aire. Las informaciones que indican que Cuba está solicitando petróleo a Rusia por una supuesta reducción de envíos de Venezuela son, uno, falsas de toda falsedad, dos, ciertas con fundamento en la realidad, tres, medias verdades, cuatro, ninguna de las anteriores. Bueno, yo no soy quien para decir lo que Cuba pueda estar haciendo. Nosotros estamos cumpliendo, llevamos, por ejemplo, los últimos tres meses hemos excedido la cantidad de barriles que se han enviado a Cuba, y Cuba para nosotros es un país hermano con el cual tenemos una relación extraordinaria, y en la cual, bueno, continuamente estamos revisando la situación de suministro y vamos adelante. Perfecto. Los tiempos del petróleo a 100 dólares el barril. Uno, regresarán gracias al acuerdo entre países de la OPEP y la OPEP. Dos, más nunca volverán. No, no, esto que estamos haciendo, como lo ha dicho nuestro presidente, ha sido para buscar una estabilización. Allí yo creo que nadie nos conviene, ni a productores ni consumidores, tener alzas y bajadas del precio bruscas. Lo que buscamos es un precio de equilibrio. Perfecto. Es la estabilidad. Terminemos con un mensaje suyo muy breve, a las venezolanas, venezolanos, a nuestra audiencia, en América Latina y en el mundo. Bueno, que tengan confianza, de que nosotros, el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, ha sido, ha hecho un esfuerzo extraordinario reconocido a nivel mundial para buscar esa estabilidad en los precios, esa recuperación necesaria que todo el mundo está buscando en los precios para buscar esa estabilidad que estabiliza las economías a nivel mundial. Porque muchas veces se dice, no, es que es por nada más la economía de Venezuela. No, no, es que la economía mundial se desaceleró extraordinariamente debido a toda esta situación que se produjo en los últimos dos años. Esto es por el bien de la economía mundial, todo lo que se está haciendo en todo el mercado petrolero, donde Venezuela ha tomado un rol protagónico en todas estas reuniones en estos últimos dos años, gracias al esfuerzo de nuestro presidente. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una nueva oportunidad en Siete Preguntas con el querido Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. Gracias.